mis amigos y amigas muy buenas tardes a todos espero lo estén pasando súper bien aquí andamos hoy yo y mi fiel compañera iba a decir mi amiguita cuando también es mi amiguita pero es mi fiel compañera la naomi diles hola mi amor andamos en busca o más bien les grabamos unas cosas que encontramos en el didis unas bolsas o las mejores bolsas que encontramos en didis el otro día y ahora vinimos a ver qué tanto me han dicho del tj max yo nunca he venido al tj max ya ven que yo soy fiel clienta del ross porque el trabajo para el ross así que soy fiel clienta de ahí pero he escuchado mucho del tj max así que hoy viene el tj max a ver qué es lo que me encuentro en bolsas a ver si me convence didis les puedo decir mis amigas que no me convenció como yo les he dicho didis y ross son hermanas medias hermanas o hermanas completas pero son hermanas son parientas así que he ido algunas veces al didis el otro día fui les hice un vídeo de zapatos y si si me gustó que que si tienen si le busca uno si encuentra de repente unos zapatitos que ahora están bonitos estos o me gustaron estos no pero hay una selección muy pequeña y en ross hay zapatos a puños mis amigos estos días nos han estado llegando tantos tantos zapatos que los tenemos en cajas hay veces atrás porque no no caben ya en el piso o los ponen así sobre encima de otros zapatos así que no sé por qué nos estarán llenando las tiendas tanto más bien si sé porque ya vienen los taxes como les mencioné el otro día en un vídeo ahorita la gente trae mucho dinero y el ross quiere quedarse con todo su dinero de los taxes así que tengan cuidado cuando entren ahí sepan cuánto van a gastar porque si se puede gastar uno todo el cheque ahí a mí me ha pasado pero pues bueno vamos a mirar el tj maxx a ver que nos encontramos como les digo siento que el ross me tiene ganada 100% no sé si será porque estoy tan acostumbrado a estar ahí metida y miro todo lo que tienen pero vamos a mirar ahorita vamos a comparar bolsas de el didis y luego bolsas de el tj maxx así que vamos mis amigos y también les voy a dejar unos poquitos de perfumes que grabé en el hucha que mis amigas pasamos ahí de pasadita ahorita un ratito porque miren tenía que comprar esta cosa para las cejas que es un lápiz que me dibuja las cejas como saben tengo las cejas bien delgaditas para las que todas que me han conocido aquí desde el principio en el canal muy delgaditas así que tengo que ir a comprar este lapicito siento como que esto me ayuda más que la pomadita esa de anastasia como que me las puedo dibujar un poquito más rápido con esto y pues ya andando ahí como es el mes de mi cumpleaños ya estamos en que 29 o 20 y tanto ya mero es el último día fui por mi regalito de cumpleaños y me dieron este esta muestra de cómo se llama rímel así que voy a calar la muchas veces cuando ha entrado a comprar cosas ahí me dan muestras y he salido súper satisfecha porque si me encontrado algunas cosas que me han gustado de ahí con muestras que me han regalado así que vamos a calar esta cosita para las pestañas y ya después les platico yo si me gustó o no me gustó pero bueno vamos a vámonos al tj maxx a ver si no se está la ross que ando por acá metida en otras tiendas me siento culpable no me encantan todas las pero como les digo siempre siento que ross me ha arruinado mi ida a otras tiendas porque siento como que tienen los mejores precios pero pues vamos a ver vamos a calarle no perdemos nada bueno las miro adentro en cuanto entramos y nos encontramos las bolsas que bueno que no tienen la música tan alta miren a la pura entrada encontré esta kenneth core reaction se acuerdan que les dije que de estos puedo usar aretes y no me hacen daño así que siento como quien dice me encanta esta marca no nada más por los aretes sino que se me hace que salen muy buenas las cosas que compra uno de estos por 24.99 con dos cierrecitos aquí y es nada más una bolsa adentro miren aquí esto está calvin klein grandototota por 79.99 está bien el precio eh porque está súper grande y es una bolsota corta grande que me gustaría como para echarla para echar la computadora así me cabe mi computadora completita aquí adentro tiene una bolsa aquí al lado súper grandotota me encontré esta bebé marca bebé como les digo esta es una de las marcas que más se llevan para méxico por 19.99 en cafecita miren nada más tiene su cadenita con su listón ahí adentro muy bonita por 19.99 como les digo didis como carga de este tipo de bolsa esta marca donde quieren chanclitas en bolsa mire muchísimo esta marca ahí así que para los revendedores de méxico ya saben dónde ir a comprar esta marca aquí está esta michael kors esta chica como de un mi mano del tamaño de mi mano por se me hizo carita eh está difícil agarrar el precio con la mano 119 dólares 120 dólares y tiene una bolsa aquí otra bolsa aquí y otra bolsa aquí miren aquí está esta calvin klein por 60 dólares me encantan las agarraderas rojas que tiene se lo puede poner uno como crossbody o nada más sostenerlo de aquí muy bonita nada más es una bolsita por dentro muy preciosa miren aquí me encontré esta marca nunca la había mirado antes pero la voy a buscar porque está en 129 y está rebajada 104 pero dice que es piel miren la encontré aquí en línea por 150 dólares y a lo que dicen supuestamente es piel nunca la había mirado pero ya sé ahora aquí me encontré esta michael kors por 99.99 o sea 100 dólares y ya tiene la etiqueta roja rebajada a 80 dólares miren qué belleza me encantan los colores cafés así con el simbolito en toda la bolsa está hermosa como les digo si me ha sorprendido ahorita el tj maxx de que tiene bastante de donde escoger en bolsas de de marca aquí está esta calvin klein dorada preciosa la bolsa también pero aunque está un poquito sucia cita de ahí de la parte de arriba estaba precio original 80 dólares pero ya rebajada a 49.99 miren está nada más aquí se abre disculpen que les estoy moviendo la cámara mucho pero es que con una mano casi no se puede hacer nada y tiene bolsitas ahí adentro me encantó como está de chiquita y que se puede colgar sobre el cuerpo aquí está también esta bolsita en la parte de atrás perfecta para echar el teléfono aquí encontré esta preciosa bolsita marca Vera Bradley y esta marca nunca la había mirado en Ross miren estaba por 34.99 y ya rebajada a 22 dólares la agarré porque estas son el tipo de bolsitas que le gusta a mi mamá así chiquitas de tela que ella pueda lavar es lo que le encanta a ella y luego claro floreaditas miren esta se puede cruzar en el cuerpo está preciosa me recordó totalmente a mi mamá miren estas cositas me encantan porque aquí se les mete el teléfono adentro y luego cuando los abren tienen espacio para meter sus tarjetitas de crédito ahí estos están perfectos cuando no quiere cargar una bolsa grandota nada más algo para cargar sus cositas es de la marca The Sack esta marca me encanta porque tienen bolsitas con muchos compartimentos estos los he mirado en Ross por 16 dólares aquí está por 24.99 miren dando la vuelta aquí nos miramos nos encontramos esta Kate Spade roja está preciosa la bolsa me encanta el color rojo tan subido por 99.99 está preciosa y nada más tiene dos compartimentos abre uno la bolsa adentro y nada más tiene una bolsita más como pueden mirar miren aquí enfrente esta es la sección de mero mero enfrente de la tienda aquí en esta cosa tienen todas las Michael Kors todas las Kate Spade todas las marcas que son mejores o de mejor marca me encantó este el color de esta está 79.99 pero me encantó el color amarillo se me figura como una banana un plátano pero miren qué preciosas como pueden ver hay muchísimo de dónde escoger mercancía aquí en Macy's tienen muchísimas bolsas he mirado muchísimas marcas que no he mirado en Ross así que hay mucho de dónde escoger sea como sea sea como sea me encanta pero al mismo tiempo pues yo tengo mi descuento en Ross así que me conviene mucho más ir de compras allá pero si tienen una gran selección como pueden mirar hay muchísimas bolsas y mero enfrente tienen todas las que son de marca más conocida o de buenas marcas pues mejores marcas miren esta bolsita marca 10 por 44.99 también es más o menos el mismo precio que las agarra uno en Ross pero miren tiene un compartimento para meterle cosas otro aquí en el centro y luego otro aquí en la orilla y es todo son tres bolsitas miren mi modelito diles hola amor hola aquí encontró una bolsita que le encantó a ella con un muñotote aquí enfrente a ver show them the book miren un muñotote aquí enfrente y luego abranla oh no se abre pero nada más tiene una bolsa grande ahí adentro esta está por 16.99 y no tiene marca no encontramos la marca de ella miren también esta está muy bonita creo que nada más me gusta esta parte de aquí y las cadenitas en negro por 14.99 y también no tiene marca miren esta también de Frida Kahlo por 34.99 es una mochilita muy diferente bien aquí está una bebé marca bebé me encanta el color vente mamita por 28.99 a ver esta también tiene nada más y una bolsa y un cierre miren ahí trae los cordones para hacerla más larga para hacerla crossbody o que cruce el cuerpo pero por una marca bebé 28.99 está muy bueno el precio y aquí está otra bebé por 28.99 miren esta es otra de las marcas que me dicen que se llevan muchísimo para México 9 West lo bueno que están súper bellas las bolsas y súper baratas también por 30 dólares 29.99 precio original 45 dólares están bellísimas las bolsas miro muchísimo 9 West aquí y muchísimo bebé miren aquí está otra marca bebé también exacto donde quiera que camino miro exactamente lo mismo muchísima marca bebé como pueden ver en la parte de atrás allá se mira la otra bolsa bebé donde quiera las encuentra uno así que como les digo para los que revenden aquí en Didis pueden encontrar muchísima esta marca y luego aquí por último mis amigas les enseño esta por 44.99 que es una marca Yes hermosísima la bolsa en gris y negro preciosas como les digo Yes es una de las mejores marcas que se me hace que están bien hechas como pueden ver hay muchas bolsitas pero la mayoría no son de marca esas únicas dos la de bebé y la de Yes que les enseñé son las únicas dos que son de marca las demás son así como estas pues que no tienen pues marca ni nada de eso como por eso es que les digo que creo que Ross tiene más selección y más marcas buenas en bolsitas y cosas así que están miren esta me gustó es diferente no tiene marca también por 13.99 pero miren que diferente está me encantó esto no se puede abrir la tiene encerrada también de aquí pero miren que diferente está mis amigos lo prometido es deuda les dije que les iba a enseñar los perfumes que miren Ulta que yo les puedo aconsejar que nunca compren perfumes miren en Ross tenemos exactamente este perfume aquí está por 58 dólares el más chiquitito en Ross lo encuentran por 29.99 el medianito está por 79 dólares y el más grande por 99 dólares están carísimos aquí miren y este siguiente Calvin Klein Euphoria aquí lo tienen por a ver déjenme ir pero el más chiquitito y es exactamente lo mismo el de allá el más chiquitito lo tienen aquí por 58 dólares en Ross lo van a encontrar por 24.99 exactamente la misma cosa las mismas onzas por 24.99 así que no se gasten su dinero aquí este es otro que también lo vendemos en Ross y es exactamente lo mismo Bright Crest by Versace este lo tenemos en Ross por 34.99 miren y es exactamente si le miran es exactamente lo mismo aquí lo tienen por 60 dólares una pérdida de dinero si lo compran aquí pues ya mis amigos y amigas ya salimos el TJ Maxx y hay muchísima bolsa que les platico hay muchísima bolsa de marca hay muchísima bolsa de no de marca me fijo que también como que ellos tienen mucho la marca esa que les enseñé al principio de Kenneth Cole pero si hay muchísima hay Michael Kors hay um Calvin Klein hay um que más Kate Spade y los precios están buenos están más o menos algunas cositas más caritas Ken Ross si miró unos precios similares pero pues si 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 me gustó me encantó apenas viniendo un día siempre cargo mi chicle conmigo como saben a mi hija y ya ahorita ya andaba con que mami ya tengo hambre mami esto aunque trajo lonche en su bolsita esta que se trae aquí que compró el otro día trae lonche pero ahora quiere comida así que les grabé algunas bolsas pero ya me tengo que ir espero y les haya gustado este video amigos se los voy a poner las bolsas de Didis y las bolsas de TJ Maxx juntas espero y les guste espero y les sirva de algo o que nada más vean lo lindo que hay porque si hay mucho de donde escoger y como les digo super preciosas miren que bello se mira el cielo hermoso eso es lo que me gusta llenar mis ojitos de memorias tan bellas así me encanta mirar el cielo así mejor estuviera que me hubieran mis hijos y mi esposo conmigo para así andar a gusto todos en este clima tan bello está fresquecito precioso hermoso el día bueno pues mis amigos muchísimas gracias por venir a verme los miro hasta la próxima adiós 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 con la boca abierta. Ready?